Sabes, yo me acuerdo tu nombre y sé dónde vas ¿Dónde está? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde vas? Sin saber ni lo que eres, te vas a caer y creer Que yo voy a estar a tus pies, así no va a ser No existe nadie que no pueda ser